Aquí os presentamos dos tipos de poleas que constituyen una máquina simple. Aquí tenemos una polea simple y aquí una polea compuesta. La polea simple, como podemos ver, está formada por una sola polea que está fijada a la estructura y este tipo de polea no reduce la fuerza que tienes que ejercer para elevar la carga, sino que cambia la dirección de la fuerza. Como vemos, si introducimos en este cubo dos canicas y en este otro cubo otras dos canicas, ambos cubos se igualan. Ahora, si metemos en este cubo otra canica, el cubo que tiene una menor carga se eleva y el cubo con mayor carga desvende. Esta polea también la podemos utilizar tirando simplemente la cuerda, lo que nos facilita subir la carga. Ahora, esta es una polea compuesta que está formada por una móvil que sería esta y una polea fija que sería esta. En este caso, en este tipo de poleas, gracias a la presencia de la polea móvil, sí que reduce la cuerda que hay que ejercer para levantar el peso. Siempre, la polea compuesta es la que tiene una carga fija, que en este caso va a ser de cuatro canicas. Para poder elevar esta carga hay que poner aquí un número menor de canicas, como van a ser tres canicas. O vemos, esta polea se eleva y esta queda más abajo. De igual manera, como cumplen la polea simple, esta polea la podemos utilizar simplemente tirando de la cuerda para elevar esta carga. Hay que decir que, en la teoría, la fuerza que tienes que emplear es igual al peso de la carga. Pero en la práctica no es así, la cuerda siempre es un poco mayor debido al rostramiento que hace la cuerda con la rueda de acción. Gracias por ver el video.